Aquí está por fin este top tan deseado Los amantes del mínimo esfuerzo, los nuevos jugadores y los bronzas más oscuros están de celebración Este es el top de los campeones que a mi parecer son los más fáciles de usar Ya sea porque sus habilidades no requieren ninguna skill o porque en general su kit de habilidades es muy fácil, es muy fácil de jugar Así que vamos con el top 6 de campeones fáciles de usar, en mi opinión, siempre en mi opinión El puesto número 6 está situado en la línea de bot, más concretamente de support Estas campeonas, porque son dos, son muy fáciles de usar aunque tienen una pequeña, una mínima complicación Leona y Sona son campeones fáciles de usar Siempre está la coña de mi prima pequeña juega a Sona y Leona, solo aporrea el teclado Bueno, esto es exagerado, pero si es verdad que en el caso de Sona aporrear el teclado puede serte muy útil Quizás Sona es más fácil que Leona, ya que Leona necesitas encajar bien la espada y la R Y con Sona lo único que es su R que pone a todos a bailar Las habilidades que sobran no necesitan ningún tipo de habilidad Solo saber lo que hacen y ya está, todo listo Puesto número 6 para Leona y Sona En el puesto número 5 está una midlaner Para algunos será más difícil de utilizar que Sona y Leona Pero la realidad es que Lux es un campeón muy, muy fácil Todas sus habilidades son skills, ya lo sé, pero eso no deja fuera a Lux De hecho es un campeón que muchos de los novatos de este juego utilizan Lux junto a otros de esta misma lista son aprendizaje puro y duro para los novatos Así que por eso y esas cosas se lleva al puesto número 5 Top 4 El puesto número 4 también se repite en la midlane Ya que estos campeones son algo más fáciles que Lux Kartus y Katarina La doble K se lo lleva y ¿por qué? Muy fácil Kartus es un campeón que sus únicas skills son la bola y el muro El muro es tremendamente fácil de utilizar y la Q es un spam, un spam pum pum, cu, 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 cu Eso no requiere debilidad Y la R ¡Ay, la R! Un rayo cae del cielo para golpear sin piedad a todos los enemigos, eh La puedes castear una vez muerto y todo O sea que te metes con todo, te mueres y tiras la R Perfecto, cero dramas Y Katarina ¡Ay, Katarina! Esta sí que no tiene ninguna skillshot Expulsar 4 de clase y PENTAKILL ¡Genial! Puesto número 4 para Kartus y Katarina Top 3 Ahora vamos a meternos de lleno en el bronce de este top Y lo vamos a hacer desde la mismísima jungla Muchos campeones pueden gobernar este tercer puesto Empezando por Fiddlestick con cero skillshots Y acabando por Nunu Un campeón que solo sabiendo tirar la R puedes explotar campeones Pero si hay uno, eh Si hay uno que está por encima del resto de campeones Ese es Maestro G Para novatos junto a Luz y compañía Ese campeón que solo tienes que preocuparte en matar Matar y matar Tirar también la Q y la R para correr más y esas cosas Y si quieres curarte pues pulsas el W y ya está Fácil, sencillo y para toda la familia Puesto número 3 para Maestro G Top 2 Hablamos antes de campeones para novatos Campeones que usas para aprender a jugar a este difícil juego Y que mejor campeón que hace para este puesto número 2 El campeón del tutorial Más fácil imposible Bien es cierto que tiene habilidades con skillshot Y una flecha que no es tan 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 fácil Pero en líneas generales hace ese la de carry más fácil del juego Ya sé que no tiene escape, es cierto Pero no estamos hablando de la mejor campeona Ni de la peor, estamos hablando de la más fácil Y Ese es perfecta Para llevarse este puesto número 2 Top 1 Para este puesto número 1 he seleccionado lo más fácil de este juego con diferencia O sea hay un abismo entre el primero y el segundo Estoy seguro de ello También lo más asqueroso Eso por supuesto Muchos estarán pensando que es Garen Y sí Comparte con el campeón vencedor del top Este puesto número 1 Pero por un poquito más por debajo Pero si alguien es capaz de adelantar al señor Garen O al señor Malphite O incluso a Darius o Tryndamere Ese es el legendario Tejón Timo Timo es un campeón para niños Llenar todo el mapa de setas Setas everywhere Hacerte invisible Cegar al enemigo Correr Bueno, es un campeón odiado por todo esto Cualquier persona puede realizar una increíble partida con Timo De hecho mi primera penta en ranked fue con Timo Mead Dios, que asco me doy en estos momentos Puesto número 1 para el Tejón Y hasta aquí el top 6 de campeones más fáciles de usar Ya sé que han habido más campeones y tal dentro de los números Pero no pasa nada Si te gustó puedes darle a me gusta Y suscribirte si quieres más vídeos como este en el canal De verdad, esto ayuda muchísimo Puedes comentar aquí abajo Cual crees que será el próximo top o alguna propuesta Y nos vemos mañana con mucho más Hasta entonces bronzas Hasta luego ¡Suscríbete al canal!